Música El momento que nosotros, esta zona toda la vida ha sido el mismo suelo Es mentira de que el suelo nunca ha sido con agua y arena, siempre ha sido lo mismo Y la desventaja fue que la gente no construyó bien, pero esta casa no tuvo absolutamente ningún tipo de afectación Entonces no tenemos miedo de ningún tipo acá Y la gente tampoco, la gente cuando le hablas de volver a Tarki, la gente dice yo vuelvo Música No hubo, el cliente no puede caminar donde el sol lo mata Y la distribución de los locales fue totalmente mal hecha Para mi no está bien, porque nosotros en Tarki era un comedor así grande Que nosotros teníamos que andar girando Y para el negocio nosotros, esto no nos abastece, niñas, esto no nos abastece Porque se lo juro que aquí nos queremos morir de la calor Música Nos tomaron la decisión de traernos aquí a un lugar que prácticamente está apartado de lo que es Tarki A nosotros todos los comerciantes nos sentimos verdaderamente defraudados de esta desacción que tomó el municipio Dos y media todavía no salimos ni del cero Ni del cero Tenemos que buscar formas de trabajar Porque lo que sí le pedimos de parte, de parte, ojalá a los nuevos gobernantes que vengan Que nos ayuden a tratar de salir de esta crisis que nos está matando A un año del terremoto todavía en Tarki Que queremos regresar a nuestro Tarki querido Recién están en unos lugares, el 25% están recién construyendo Hicimos funcionar una parte que estamos recién construyendo para esta temporada del carnaval Y antes nos faltó habitaciones porque anteriormente este era un sector hotelero Que hace mucho rato funcionaba, de hace muchos años Y se han ido abajo a algunos hoteles, más de 20 hoteles Entonces siempre la gente busca este sector Porque también nosotros tenemos precios más módicos Para la gente que viene a darse su paseo acá a Manta Entonces yo considero que nosotros en un mes Cuando ya el municipio se digne a limpiar la calle Entonces ya esto va a ser una maravilla Y la gente va a volver Y mis comerciantes, los que están allá en Tarki Dicen lo mismo, las nuevas zonas comerciales Yo abro en Tarki y me voy a Tarki No sé, no le puedo explicar qué nos trae Pero no nos hallamos a gusto Queremos volver a Tarki Queremos volver a Tarki nosotros porque allá está todo para nosotros Pues esto va en progreso Porque usted sabe que esta zona de Tarki Más que nada ha sido una de las más fuertes en el aspecto comercial Pero desgraciadamente con esto que hubo el terremoto Pues la han ubicado por otro lado Pero la gente ya otra vez está volviendo para su lugar Porque aquí hay gente que tiene sus propiedades Y también son lugares ya que la gente busca Son lugares conocidos ya por otra gente Y entonces Manta tiene que volver a como Tarki principalmente Como anteriormente era una zona comercial que influenciaba mucho En el aspecto de que por ejemplo Mientras mayor número de hoteles había Había más trabajo para mucha gente ¡Suscríbete al canal!